Y luego el Centro de Acercamiento a lo Rural, que es esta sede en Madrid, como su nombre lo dice, lo que trata un poco es de acercar de alguna forma campo y ciudad. Y lo hace desde una perspectiva y un acercamiento más artístico y cultural, trabajando con agentes rurales y diferentes agentes locales de la ciudad que tienen contacto o tocan temas del campo y de lo rural. Y precisamente hoy lo que voy a hacer es presentar un proyecto del que soy autor y curador y mediador un poco, un proyecto que se llama Aquí hay Vida, y es un proyecto que trabaja con el territorio, con ecologías locales y con el arte y la cultura. Un poco la confluencia de las tres cosas, porque nuestro trabajo en el Centro de Acercamiento Rural se interesa mucho por acercarnos a la comunidad local, al vecindario, al barrio, a los vecinos, a las instituciones y asociaciones vecinales de alguna forma, porque estamos en una zona extra radiola de Madrid, donde no somos centro de Madrid y todavía queda algún tejido de barrio que en el centro es más difícil encontrar. Y nada, empiezo a compartir pantalla y les voy presentando un poco y les explicando el proyecto. ¿Lo ves? Sí, se ve. Vale. Pues Aquí hay Vida es un proyecto que he organizado en este otoño en colaboración con diversos actores, como ya he dicho, en el Centro de Acercamiento Rural. El objetivo principal del proyecto es redescubrir los espacios naturales de los barrios del Distrito de Ciudad Lineal, que es el distrito donde se encuentra el Centro de Acercamiento Rural, resaltando los parques, resaltando los parques, descampados y huertos urbanos. Se enfoca en cuatro líneas de trabajo que se centran en los procesos biológicos locales y buscan la participación de la comunidad. Entonces tiene cuatro fases, una primera fase dedicada al estudio de los suelos y en esta etapa se ha realizado, se está realizando un laboratorio experimental donde se realizan paseos, talleres, cartografías del territorio, se explora un poco ese mundo bajo nuestros pies, estudiando el suelo y sus posibilidades también artísticas, ¿no? Entonces tiene una segunda fase también que es dedicada al agua y esta fase incluye conferencias, talleres, acciones artísticas y el proyecto se suma un poco en la historia del recurso hídrico en la zona y su relación con el entorno, porque en las ciudades con la transformación urbanística, pues nada, se han perdido muchos esos arroyos, pequeños arroyos, fuentes, manantiales y todo se soterra un poco y también es como poner la atención en esas partes que ya están un poco ocultas. La tercera fase es la exploración de la flora espontánea y en esta etapa se ha llevado a cabo un recorrido para recolectar muestras de la vegetación que crece de manera espontánea en la zona. También se han impartido talleres de creación para realizar un herbario creativo, resaltando un poco nuestra relación con estas plantas que muchas veces son catalogadas como malas hierbas, pero que en realidad no lo son. Y la cuarta fase del proyecto se centra en la protección de los vencejos, que son unas aves urbanas que son migratorias y que en Madrid están en verano y que enfrentan grandes dificultades actuales para su supervivencia. Y luego hablaré un poquito más sobre el tema. Y se han realizado charlas, talleres, para buscar soluciones artísticas que concienticen un poco a la comunidad sobre la importancia de cuidar estas aves. Los objetivos de Aquí hay Vida son diversos, pero principalmente buscan impactar en el barrio y emocionar un poco a las personas a través de las actividades en estos meses, en estos últimos meses del año. Y también tiene como objetivo integrar conocimientos académicos con un aprendizaje más autodidacta, involucrando a personas un poco de todas las edades y que vengan de todo tipo de formaciones. Pues busca la participación del barrio, haciendo eso, partícipes en la creación de un nuevo entendimiento del entorno. Y es como buscar un poco, esforzarse por hacer visible lo invisible en nuestro entorno, a lo que a menudo pasa desapercibido y desarrollar nuevos discursos y perspectivas. Además se enfoca en proponer nuevas estéticas y explorar la relación entre las personas y sus entornos. Y reconocer a la ciudadanía como experto de su propio entorno, de los contextos donde vive. Como empoderando a la comunidad para que sean protagonistas de la construcción de su propia historia. Y en resumen lo que quiero es que aquí en vida invito un poco a reflexionar sobre cómo creamos cultura en torno a la naturaleza en nuestros barrios. Resaltando que la cultura está intrínsecamente vinculada al suelo, al agua, a la flora y a las faunas locales. Y nos anima con un poco a apreciar y proteger estos elementos naturales que cuentan historias profundas de nuestro entorno urbano. Entonces, en la primera fase que está dedicada a los suelos, como ya les había comentado, hemos realizado un laboratorio experimental que se llama Rizosfera, donde un poco exploramos los suelos del barrio, porque el proyecto se enfoca mucho en esos estratos naturales y en estos cuatro estratos naturales que son muy representativos. Y lo primero que hicimos fue analizar cartografías de la zona, como viendo cómo era el territorio, por ejemplo, hace 100 años y cómo ha cambiado en el presente. Y entonces, para nosotros era muy curioso ver cómo el territorio del barrio hace 100 años, pues podías ver mucho más esos estratos naturales. Había muy pocas casas, podrías ver como colinas, más tierra, más suelo. Habían arroyos, habían muertos, había un montón de pejares donde se producían ladrillos, porque el terreno era muy arcilloso, porque pasaba muy cerca del barrio un arroyo muy importante que se llama La Broñigal, y que sus orillas eran un terreno de mucho arcilla y mucho barro. Y, por supuesto, ya ninguno de estos arroyos existe. Todos o se han soterrado o se han tapado directamente. De hecho, muy cerca del CAR pasaba un arroyo que se llama El Calero, se llamaba El Calero, que directamente se tapó, y que ahora existe un parque, que es este que ven aquí, que no sé si lo ven, que se llama Calero actualmente por el antiguo arroyo. Y entonces lo que buscamos fueron lugares donde hace 100 años, este mapa es del 29, había lugares así curiosos y que nos llamaran la atención, como esos tejares, o un vertedero, o donde había un muerto, o donde había las orillas de un arroyo, y lo que hicimos es elegir esos sitios para en el presente ir a recoger muestras de suelo y con esas muestras de suelo hacer toda nuestra experimentación. Y este es el mapa del presente, de cómo es el presente del barrio y todos los puntos donde fuimos a buscar muestras de suelo. Y esto es como un mapa de la superposición de los dos, pues, esto, futuro y presente. Pasado y presente, disculpen. Entonces íbamos recogiendo las muestras con picos y palas y luego cribábamos un poco en diferentes lugares, incluso entre grietas de aceras. Y también lo que íbamos haciendo es que llevábamos un cuadernillo de bitácoras donde como frotábamos el suelo para ver la textura y un poco el color y también un poco una descripción de esos puntos. Luego, en el CAR, en el Centro de Acercamiento Rural, pues, tratábamos estos suelos como machacándolo, cribándolo y sacando un poco más el polvo. Y una de las cosas que hicimos con estos suelos que cribábamos y machacábamos fueron sacar los pigmentos del suelo. Los machacábamos bien finos, los mezclábamos con goma arábiga y creábamos como acuarelas. Y entonces lo que hicimos fue como estos suelos darle un enfoque un poco más artístico. Y entonces, como también hay estudios que dependiendo de los colores de los suelos se puede ver sus composiciones químicas, su fertilidad y todas esas cuestiones. Hemos estudiado estas cosas, pero realmente nuestro interés no es tan científico como eso, experimental y un poco más artístico. Esto de los colores se llama, por si a alguien le interesa, la tabla de Munsell, si no me equivoco, donde hay todo un estudio de los componentes químicos de los suelos y minerales según los colores. Entonces, como creamos esta caja de acuarelas y luego a partir de ella, ya esta foto la hice hace poco, ya está un poco seca el suelo, pero luego esto era como las muestras de colores y se podría pintar perfectamente con estos suelos recogidos. Pues nada, otra de las acciones que hicimos fue un taller demostrativo y un poco como cata de olores de hidrodestilación con las muestras de suelo que hemos ido recogiendo. Y entonces, el taller se llama Petricor. No sé si conocen lo que es el Petricor. El Petricor es este olor muy característico que sucede, este fenómeno que sucede cuando llueve y entra en contacto el suelo seco con la lluvia y es este olor tan característico y evocativo. Se llama Petricor. Y entonces, lo que hicimos fue hidrodestilar algunas de las muestras del suelo que habíamos hecho que es esta imagen de la izquierda y luego hicimos una demostración de hidrodestilación de otras in situ. Bueno, no sé si todos saben lo que es la hidrodestilación. Es como, bueno, eso, la distilación de componentes con agua para un poco separar eso, los aromas. También una técnica se utiliza para sacar, por ejemplo, aceites esenciales de las plantas. Pero nosotros lo hicimos con suelo que es un experimento bastante loco porque eso creo que muy poca gente lo ha hecho porque no es algo muy práctico pero nuestra idea era como explorar los olores de los suelos y entonces lo que íbamos haciendo es con estas muestras como es un tipo de ejercicio donde las personas iban oliendo los suelos y un poco viendo a qué les recordaba ese olor y un poco jugar con esa memoria esa memoria afectiva a través de los olores y bueno hubo muchos muchos resultados diferentes pues no sé a piscina o a coliflor horneada o o a sudor o eso a lluvia muchísimas muchísimos tipos de reacciones y luego era muy curioso porque era como comparar los los resultados de los olores como analizando de dónde venía ese suelo y por qué olía así por ejemplo uno es o la gente lo olía a carbón y precisamente de dónde se sacó la muestra del suelo había habido como un pequeño incendio y por eso olía como eso como a ceniza a carbón luego otros talleres que hicimos fue un taller con un colegio del barrio que se llama CENIP que es un colegio que que bueno que tiene es muy peculiar porque acoge a a la mayoría de los niños migrantes del barrio y es muy multicultural y además adapta como las necesidades del niño más que el niño tenga que que adaptarse como al plan de estudio del colegio y entonces lo que hicimos fue como ir con una tela enorme de cuatro metros al colegio y luego hacer un recorrido del colegio al car con esta tela pero un poco arrastrando la tela y como tratando de captar el paisaje del barrio y lo que hacíamos era frotar la tela en alcorques en lugares donde hubiera tierra en parques en pequeñas parcelas descampados mojamos la tela en fuentes por ejemplo para que para que cogiera un poco más esa huella de los suelos del barrio y entonces íbamos por todo por todo este este paseo tratando de recoger esos colores y y un poco esa esa huella del territorio y del paisaje ¿no? eso en parques luego dejamos que personas pasaran por encima la tela o patinetas o bicicletas o coches y luego ya en el CAR lo que hicimos fue hacer una demostración de cómo obtener pigmentos a través de suelos ya teníamos también pinturas hechas y luego de la demostración eso que los niños pintaran con todos estos pigmentos y pinturas de suelo sobre sobre la tela y luego quedó esa esa ese lienzo como enorme luego en la fase de agua también quiero decir que este este proyecto todavía no se ha terminado y faltan muchas acciones por hacer y también aunque se dividan estas cuatro pases que parece que siguen una lógica cronológica como suelos agua flora y fauna realmente conviven en el tiempo algunas se han hecho paralelamente una primero y otra después como que no se no no se espera que se termine la fase de suelos para empezar con el agua están sucediendo un poco todas por igual en la fase en la fase de agua se hizo un encuentro con un zahorí que no sé si todos sabrán lo que es un zahorí pues un zahorí es esta persona principalmente del campo que busca aguas subterráneas eso con varillas o con varas de madera que esto es un conocimiento super milenario que algunos dicen que viene de la cultura árabe y a España seguramente llegó por esa migración árabe tan fuerte y es a mí me interesa traer un zahorí precisamente porque era ese conocimiento empírico no científico que no está reconocido por la ciencia como válido que es muy cuestionado pero sin embargo es una práctica tan antigua tan milenaria que aún existe que aún pervive que en las zonas rurales muchísimas personas contratan a zahorís para que para que busquen el agua y a mí me da mucha curiosidad realmente y también todo ese conocimiento un poco que también viene de lo rural y que que es como eso empírico y que y que no se le da el valor que que yo creo que se merece como fenómeno cultural sobre todo entonces primero se hizo una conferencia él explicó su práctica y luego fuimos a este parque que le comentaba anteriormente el calero donde él hizo una demostración con las borillas y las varas para buscar corrientes de agua subterránea y una vez que encontró una corriente lo que hizo fue una demostración hacer que las personas lo experimentara también y fue muy gracioso porque con las varillas aparentemente era muy fácil pero con la vara era casi imposible que que alguien lo lo experimentara y luego la gente como se quedaba muy impresionada porque además de saber el punto donde estaba la corriente de agua sabía la dirección que él siempre dice que las mayorías de corrientes de agua vienen de norte a sur por su conocimiento empírico no sabe por qué pero yo pienso que es por el propio magnetismo de la tierra luego sabe la profundidad a cuántos metros está el agua por lo tanto a cuántos metros hay que perforar y realmente es como un conocimiento muy fascinante que tú decides si te lo si te lo crees o no pero más allá de eso yo creo que tiene su valor por por todo lo que lo que os comentaba anteriormente luego en la fase de de flora hicimos un ejercicio que se llamó el herbario del barrio que lo que hicimos fue un paseo de reconocimiento y recolección de muestras de flora espontánea o o malas llamadas malas hierbas con con un especialista que era Gabriel Grisalvo Cervantes que es un gran conocedor sobre la flora de Madrid en general ha escrito varios libros en uno de ellos flora de Madrid que es un libro de referencia sobre toda la flora en en la comunidad de Madrid y luego de hacer hicimos el paseo de reconocimiento donde él nos habló sobre la la época de de florecimiento de las hierbas el modo que tienen de de generar semillas de reproducirse las temporadas de verano otoño primavera e invierno y también una cosa que me llamó mucho la atención es vosotros que están en Latinoamérica vimos una hierba que no era tortona de España sino que por el proceso de colonización llegó a esta parte del mundo y y a pesar de que hace mucho tiempo que está aquí sigue todavía el proceso el proceso de floración y de crecimiento como si estuviera en Latinoamérica porque en Sudamérica cuando aquí es invierno allí es verano y viceversa y entonces todavía crece y se desarrolla según las estaciones de de Sudamérica como hace todo el proceso contrario de las plantas de aquí de España y de Europa y me pareció súper bonito como como poéticamente esa esa cuestión de todavía está en España pero como que sigue la tradición de de donde viene y es un poco también una metáfora de todos los migrantes yo creo latinos que vivimos acá luego con las muestras que recogimos hicimos un ejercicio que era como crear un herbario del barrio pero de una manera más creativa y más artística entonces yo lo que hice fue plantearle una serie de preguntas a las personas que cada cual que recogía una muestra diferente de una de una planta silvestre y era un poco como un ejercicio de escritura creativa para un poco subvertir todo ese lenguaje científico que tiene los herbarios tradicionales que es como nombre científico como datos más un poco más técnicos y entonces las preguntas que yo les hice era más sobre la experiencia del paseo sobre un poco esa relación a lo mejor afectiva de la planta como también un ser vivo que convive con nosotros en nuestros barrios y ciudades y las preguntas iban como desde el lugar de recorrida de la muestra como el momento a la temperatura o si te traía un recuerdo a esa planta o cómo te sentías tu estado de ánimo cuando la recogiste una memoria ejercicio de descripción comparativos de la planta con otras cosas que te que te recordaran y y también yo lo dejé un poco abierto les dije que que bueno que podría quedarse una afección con la planta o una conversación con la planta o lo que o lo que más les gustara pero un poco eso subvertiendo ese lenguaje más científico que normalmente los herbarios tienen y luego con con todas estas estas respuestas que hemos tenido lo que he hecho es escanear escanear cada planta y escanear las las respuestas y lo que creo es como una especie de herbario del barrio este herbario un poco más afectivo no científico y y lo que hago al final es con la publicación que haga mandarle una copia a cada persona que que participó en el en el paseo la la fase de la fauna como les había dicho está dedicada a los vencejos como les dije los vencejos son unas aves migratorias que vienen a España a anidar sobre todo en la etapa de finales de primavera hasta finales de verano que vienen de África y el problema con estas aves es que a raíz de nuestra civilización y la creación de las de las ciudades ellos abandonaron sus lugares de anidación en los en los árboles porque ellos no construyen nidos sino que se meten en agujeros antiguamente anidarían en agujeros pero a raíz de la urbanización ellos han visto como una oportunidad en anidar en la propia arquitectura en los agujeros de 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 los edificios de las casas entre las tejas donde donde ellos puedan ver una oportunidad de anidación ahí se meten y ya no anidan en árboles pero el gran problema con los vencejos es que anteriormente los edificios más antiguos tenían algunos agujeros para que ellos anidaran también las casas que eran de tejas de estas tejas como un poco concovas concavas ellos anidaban ahí pero ahora con las remodelaciones todo eso se está tapando todos esos agujeros y ya los vencejos no tienen donde anidar porque una cosa muy curiosa es que ellos siempre vienen a anidar al mismo sitio y cuando vuelven y se encuentran que ha tapado su lugar de anidación les toma muchísimo muchísimo igual ya no anidan ese año sino que le toman años anidar y nada eso se ha convertido en una gran problemática y otra gran problemática que enfrentan es que debido a las altas temperaturas y el cambio climático muchas veces se tiran los pichones por agobio por el calor de sus nidos y una vez que están en el suelo si no los recoges y los cuidas con un cuidado también muy especializado porque no se le puede dar cualquier tipo de trato o cualquier tipo de alimento si no 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 desarrollan bien entonces ellos no no pueden no pueden desarrollarse si nadie los coge mueren una cosa muy curiosa de estas aves es que los vencejos nunca tocan tierra firme jamás hacen toda su vida en el aire ellos duermen en el aire comen en el aire beben en el aire planean cerca del agua de estanques de arroyos de fuentes lo que sea cogen el agua y siguen siguen su vuelo tienen sexo en el aire todo todo lo hacen en el aire para dormir suben a dos mil metros de altura y y desactivan algunas funciones de su cerebro para poder descansar suben a dos mil metros porque hay menos depredadores a esa altura y y así es como hacen su su descanso entonces por eso cuando cuando un pichón de vencejo se cae del nido pues hay que recogerlo porque ovejo a cualquier vencejo en el suelo hay que recogerlo y cuidarlo porque nunca un vencejo toca suelo solamente los padres se posan para nidar es el último momento que se posan en toda su vida solamente para nidar y mientras el pichón está en el nido otro de los grandes problemas es que acá cuando hay remodelaciones hacen como estas mallas para las obras y entonces muchas veces hay nidos de vencejo al otro lado y los padres no pueden entrar a alimentar a sus crías o viceversa no pueden salir muchas veces se han dado caso que han hecho remodelaciones y han tapado agujeros de nidos de vencejo con los vencejos dentro y bueno es un es un es una gran problemática su población está como mermando muchísimo y dentro de esta fase unas cosas una de las acciones que hicimos fue una conferencia con Seaver Life que es como una organización de cuidado y protección de las aves es como la más importante en España lo que hicimos fue una conferencia de concientización con las personas para que conocieran la situación de los vencejos todas estas problemáticas de las que he hablado antes y luego de esta conferencia hicimos como un recorrido por el barrio viendo los edificios de la zona y toda la arquitectura para las que para que las personas vieran en qué lugares podrían anidar los vencejos porque son unas aves muy silenciosas tampoco son de los típicos que ven cacas que chorrean por los edificios donde están y mucha gente la gente no sabe ni que hay vencejos anidando en un sitio ni que ahí pueden anidar y entonces terminamos el paseo en un sitio donde actualmente hay una hay una hay nidos de vencejos porque ellos anidan como muchos muchos vencejos juntos y fue muy importante ver ese sitio porque es un edificio de los típicos que arriba tienen como como tejas y ellos pueden anidar y al lado de ese edificio hay otro edificio gemelo igual que es igual pero se la había hecho remodelación y esas tejas se habían retirado y entonces en el otro edificio donde probablemente había también vencejos ya no pueden anidar ahí y en este otro pues hay una una colonia de vencejos que anidan en verano en esa zona otro fue otras acciones que hicimos fue un taller de primeros auxilios para vencejos que precisamente era un taller con con SOS vencejos que es una organización que también se dedica al cuidado y protección específicamente de vencejos y lo que trató fue más de ese momento de cuando los vencejos son pichones y se caen de los nidos y tú tienes un vencejo en las manos ¿qué tienes que hacer para cuidarlos? ¿qué tipo de alimentación tienes que darle? porque mucha gente le da pan o leche o arroz o granos y eso es fatal porque los vencejos se alimentan de grillos y gusanos por ejemplo esa es la alimentación que hay que darle cuando saber cuál es el momento de ponerlo en libertad y muchísimas otras cosas esta otra acción que todavía no hemos hecho es un buzoneo porque aquí por el barrio hay mucha publicidad de comercios pero la típica publicidad esta que se deja en los coches o por las calles para que la gente las vea y hacer un poco eso promoción de los negocios también muy curiosamente una de las mayores prácticas de buzoneo en la zona es la publicidad de trabajo sexual y entonces esta acción es como dejar estos estos típicos folletos de publicidad pero más bien como una información sobre los vencejos una información un poco más educativa y de concientización de toda esta problemática de los vencejos para que los vecinos y la gente del barrio un poco se entere de lo que pasa con los vencejos estén al tanto sean más cuidadosos con la reforma de los edificios y las obras saber qué tienen que hacer si hay una obra en un edificio donde hay nidos de vencejos todo esto de cómo alimentar pichones toda la problemática de la caída de los nidos y es como repartir poner en diferentes zonas de las calles del barrio como estas pequeñas postalitas para que la gente se concientice más otra de las acciones que nos faltan por hacer en esta fase es un taller de cajas nidos para vencer porque una de las soluciones que se pueden tomar también a falta de agujeros en los edificios para estas aves es hacer cajas nidos de madera o de barro entonces se va a hacer un taller con personas del barrio de creación de cajas nidos para que en última instancia el objetivo principal es que ellos los coloquen en sus edificios para que si es posible algunos vencejos aniden ahí en la fase de flora todavía nos falta también otro ejercicio que es con una chica que hace pigmentos con plantas que en este caso lo haríamos con flora espontánea también y luego con ese pigmento que saca de la flora hace serigrafía y también esto nos 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 interesa mucho y bueno hasta el momento es lo que hemos hecho el proyecto continuará y si tienen alguna pregunta o lo que quieran me la pueden hacer muchas gracias muchísimas gracias si quieren quieren que dejemos el turno de preguntas para después y le demos la bienvenida a Fernanda les parece y al final de al final de todo creo que si quieren también pueden ir poniendo algunas preguntas por el chat y ya las voy leyendo si alguien tiene alguna pregunta específica sobre nuestro proyecto o lo dejamos para el final como queráis eso es si quieren eso pueden ir incluyendo sus preguntas en el chat y yo doy la bienvenida bueno muchísimas gracias Isbel por este proyecto que gustazo escucharte y ahora les presento a Fernanda Ramos que nos va a también de biodiversidad pero desde un punto de vista más científico nos gusta poder como centro cultural de España nos interesa traer aquí a la conversación y al espacio esta doble visión de las ecologías que puede accederse a ellas desde diversas visiones y por tanto nos parece importante traerlas y conjugarlas aquí en esta sesión así que adelante Fernanda perdóname antes de antes de seguir decirles que la siguiente sesión de Voces Verdes será el próximo jueves el jueves 7 y allí en esa sesión haremos una sesión doble sobre sobre minería y extractivismo y sobre agroecología así que muchas gracias adelante Fernanda gracias gracias Begoña bueno bueno en primer lugar quisiera agradecerles mucho el espacio y la invitación para ser parte de este seminario y así como bien decidas Begoña me parece súper interesante porque en lo personal es primera vez que estoy en un espacio en donde digamos se conjugue el arte con biodiversidad es algo que yo en lo personal pues no no había tenido el placer de experimentar y me parece súper interesante y bueno voy a proceder a compartirles mi pantalla para iniciar con la con la presentación solo me dicen por favor si se puede ver bien la pantalla si ahora mismo se está viendo perfecto gracias ahora todo bien ahí está si quieres prueba a pasar para ver para ver que si así si perfecto perfecto bueno buenos días a todos a ustedes también y bueno en esta ocasión pues voy a hablarles un poco acerca de la biodiversidad marina en el salvador yo soy bióloga pero digamos desde los primeros inicios de mi carrera he tenido la oportunidad y el placer pues de formarme en un área que a mí en lo personal me encanta que es la biodiversidad marina y bueno para esta presentación decidir y hacerlo digamos como un poco más enfatizado y enfocado a lo que tenemos en nuestro país para que de esta forma pues también podamos conocer toda la riqueza que muchas veces por estar bajo el agua no se conoce mucho o digamos también falta conocer un poquito más entonces bueno de esta forma en primer lugar pues quiero hablarles un poco acerca de mí como les mencionaba yo soy bióloga y bueno desde que estaba como en segundo año de mi carrera me empezó a llamar muchísimo bueno el mar siempre ha sido una de mis pasiones más grandes y de esta forma pues cuando estaba como en segundo año de mi carrera decidí enfocar mi carrera hacia la parte marina que si bien en El Salvador no tenemos una carrera de biología marina como tal hasta el año pasado cuando yo inicié pues no estaba entonces yo dije bueno a mí me gusta el mar y quiero aportar al conocimiento del mismo y bueno siendo El Salvador un país tan pequeño y tenemos a pesar de que sea un país pequeño tenemos muchísima muchísima costa y me gusta también siempre decir en este tipo de presentaciones que nosotros en El Salvador somos un país prácticamente costero es decir nuestro territorio digamos terrestre es mucho más pequeño que el territorio que tenemos marino entonces haciendo este contraste yo dije bueno me gustaría poder aportar desde donde yo esté para poder conocer más a este tipo de ecosistema que me encanta y bueno de esta forma pues también he tenido la oportunidad durante estos años de formar parte de equipos de investigación ya sea en proyectos de conservación marina nacionales internacionales también he tenido la oportunidad de realizar investigaciones en El Salvador y también pues he realizado es bueno más bien he presentado este tipo de investigaciones en diferentes congresos internacionales por ejemplo en Costa Rica en México en Ecuador entre otros lugares y bueno pues de esta forma creo que el mundo de la biología marina en el país a pesar de que es pequeño es súper bonito porque al final pues terminas conociendo a todas las personas que trabajan ahí y es bonito poder hacer como un esfuerzo en conjunto y bueno actualmente estoy apoyando en el Centro de Investigación Marina y Limnológica de la Universidad Francisco Gaviria donde también pues realizamos todo este tipo de investigaciones de las cuales les voy a hablar en las siguientes diapositivas pero bueno para entrar un poquito así o calentar y entrar en materia me gustaría comenzar comentándoles acerca de qué es lo que se conoce como biodiversidad marina y pues de esta forma sabemos que esta variedad de vida existe en ecosistemas marinos que incluyen mares océanos arrecife temporal estuarios y otro tipo de hábitats acuáticos y bueno esta diversidad biológica es muy amplia y que puede o sea contempla desde los organismos mucho más pequeños como la bacteria fitoplancton o zooplancton que son pequeños organismos que viven siempre en la columna de agua y que no son perceptibles a los humanos entonces eso lo hace ser tener un valor súper importante en toda la cadena alimenticia de los organismos marinos y bueno pues los que son muchísimo más conocidos sabemos como los peces mamíferos marinos como las ballenas y diferentes tipos de plantas acuáticas entonces en el entendido de lo que engloba la biodiversidad marina quiero comentarles también acerca de qué tipo de ecosistemas costeros tenemos en nuestro país para que podamos conocer un poquito más y luego enfatizarnos a la temática de la cual me voy a extender un poquito más y bueno en primer lugar como todos conocemos pues El Salvador está muy lleno digamos de playas arenosas que tienen diferentes extensiones como pueden observar aquí en la fotografía esta es una fotografía que saqué en la parte occidente del país en en Sonsonate entonces bueno al ser este tipo de ecosistemas uno de los que hay digamos con mayor amplitud en nuestro país es digamos muchísimo más propenso a que este tipo de ecosistemas sea vulnerable a cualquier actividad ya sea antrópica es decir generada por el por el ser humano y otro tipo de cosas que pues también pueden afectar porque como digamos todos hemos observado en alguna visita que hemos hecho al mar que siempre siempre vamos a encontrar cualquier tipo de microorganismo o perdón de organismo pequeñito que está digamos sobre la arena ya sean cangrejitos gusanos entre otros entonces yo siempre me pongo a pensar cómo esta actividad digamos el mismo hecho de que a veces pasan digamos algunos carros o la misma digamos construcciones que se hacen muy cercanas al mar cómo esto está afectando a este tipo de vida que digamos solamente viven en esta parte y bueno de esta forma también quiero comentarles un poco acerca de los manglares que como sabemos igual en el país hay pequeños parches de manglares que muchas veces estos se ven afectados por las actividades agrícolas que se que se realizan en este tipo de zonas y que con este tipo de actividades pues lo que produce es reducir toda el área que tenga este tipo de ecosistema y que tienen un valor súper importante porque nos protegen mucho por ejemplo de la erosión de las costas nos protegen también de huracanes que puedan ocasionar graves daños a las partes costeras digamos o a las comunidades costeras que son quienes reciben digamos el primer impacto en cualquier situación y como sabemos el salvador pues es un país tropical y está súper expuesto a este tipo de fenómenos naturales y es por eso que los manglares son muy importantes y a pesar pues también de toda la biodiversidad que en ellos se resguarda también pues tenemos acantilados rocosos como los que podemos observar en playas como por ejemplo en la libertad o en san miguel donde son súper característicos que uno va por la carretera y va viendo todas las formaciones rocosas que se hacen a la orilla y que a la vista pues son muy bonitos y que también albergan muchísima cantidad de diversidad sobre todo en este tipo de digamos de poses que se hacen entre mareas cuando la marea baja y se va digamos hasta más adentro deja este tipo de edificios en donde como quedan llenos de agua sirven muchísimo para el desarrollo de organismos juveniles como por ejemplo ciertos tipos de peces que se desarrollan la mayor parte de su vida en este tipo de hábitats y también pues en el salvador tenemos los litorales rocosos que son este tipo de formaciones rocosas que se hacen a la orilla del mar o también dentro del mar y son muy característicos estos litorales rocosos porque en su mayoría están formados por roca de origen volcánico y es por esta razón que al tener este tipo de origen este tipo de rocas propicia también que haya mucha vida dentro de ellos como vamos a ver a continuación y bueno durante la presentación voy a enfocarme principalmente para contarles acerca de los arrecifes que tenemos en nuestro país principalmente enfocándonos en el occidente del país en los cóbanos que digamos donde se encuentra el arrecife con mayor amplitud y el cual pues ha sido un poco más estudiado que otros arrecifes del país pero bueno para comenzar pues también antes de meterme a hablar de todo esto de los arrecifes quiero que ustedes también conozcan que estos arrecifes son estructuras topográficamente significativas es decir que dentro del fondo marino dentro del sustrato este tipo de estructuras crean elevaciones ya sea altas bajas o medias para que se pueda albergar vida en ellos esto es importante porque son construidas en su mayoría por animales bénticos plantas y microbios es decir bueno los animales bénticos hace referencia a que son todo este tipo de organismos que vive ya sea toda su vida adherido al fondo marino o también digamos se desarrollan parte de su vida en este tipo de lugares y lo que hace es propiciar que el fondo marino en vez de ser plano como digamos en un fondo donde haya solamente arena este tipo de fondo tiene más elevaciones por lo tanto tiene digamos mayor potencial de albergar vida dentro de ellos y bueno algo también súper importante es que este tipo de organismos que son capaces de formar arrecife mineralizan esqueletos de carbonato de calcio que inducen a la precipitación del carbonato y eso es importante también porque al precipitar el carbonato ellos son capaces de crear estructuras rígidas en donde puede adquirirse cualquier tipo de organismo también servir como refugio para otras especies entre otros y bueno como digamos como es que nosotros vamos a conocer todo este tipo de biodiversidad marina sin tener digamos en cuenta ciertos métodos técnicas e instrumentos para recoger estos datos ya que sin esto pues no sería posible y bueno para comentarles un poco acerca de la metodología que ocupamos es la metodología del corredor marino de conservación del pacífico oriental tropical el pacífico oriental tropical es donde estamos ubicados nosotros como como país entonces de esta forma se han digamos estandarizado ciertos métodos para poder tener digamos los que los datos que se extraigan de este tipo de lugares de arrecifes sean bastante homogéneos y de esta forma pues puedan ser comparables y a la hora de digamos realizar este tipo de comparaciones saber por ejemplo como los arrecifes del salvador o como los arrecifes de la región van a estar respondiendo a ciertos digamos componentes como el cambio climático entre otras cosas entonces por eso es importante tener como estas digamos estas técnicas estandarizadas y bueno para ello pues se realizan transectos horizontales de 30 metros de largo y estos pueden ser estos transectos horizontales pueden realizarse tanto en la parte digamos que queda descubierta por el agua de mar como también en lugares sumergidos y bueno también se le conoce como arrecifes de poca profundidad a los que se desarrollan entre los 0 metros a los 30 metros de profundidad y bueno aquí les presento un pequeño esquema de lo que se realiza es digamos tenemos el transecto de 30 metros y distanciado entre sí por 100 metros para poder tener digamos poder cubrir un área que sea lo suficientemente grande para poder tener una muestra representativa de lo que nosotros estemos estudiando de igual forma pues estas metodologías pueden variar un poco de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos de estudio y bueno aquí les presento unas fotografías que fueron tomadas el día de ayer y aquí ustedes pueden observar que están digamos lo puso con un pequeño cuadrante que bueno se mira un poco pero este pequeño cuadrante se ocupa también para extraer información dentro del fondo marino y en la fotografía de acá pues pueden observar un erizo de mar que tenemos acá en El Salvador y luego se lo voy a presentar y también lo que les mencionaba de las metodologías es que se ocupan para estandarizar y delimitar el área que nosotros estamos estudiando porque al estudiar pues la naturaleza en el ámbito científico no podemos extraer información de todo es decir tenemos que tener ciertas medidas o delimitando las zonas para poder tener una muestra que esté bien hecha y tener información importante para luego presentar y también lo que les mencionaba que este tipo de metodologías se puede realizar tanto dentro como fuera del agua y bueno ahora me adelanté un poco a responder a esta pregunta y es que nosotros en El Salvador entonces sí tenemos arrecifes y déjenme contarles que sí tenemos en nuestro país cuatro principales que serían el primero en la arrecife que se encuentra en Sanzonate que es el arrecife de los cóbanos luego también en la costa de la libertad también tenemos arrecifes con las mismas características que les había mencionado y estos pues se extienden desde la parte de los acantilados rocosos que podemos observar desde la calle hasta dentro del mar hasta el fondo también en el musulután tenemos pequeños parches de arrecife solo que son un poco más pequeños pero de igual forma son todos importantes y también en el oriente en la costa de la unión es decir en toda esa parte del golfo de Fonseca entre Honduras y Nicaragua también hay formaciones arrecifales dentro de esta zona y bueno en este video quiero mostrarles cómo se ve un arrecife en nuestro país este video lo tomé igual el día de ayer en los cóbanos y estábamos aproximadamente a 20 metros de profundidad me dicen por favor si lo pueden ver aquí observamos todas las formaciones gracias todas las formaciones rocosas que hay dentro del lugar y bueno como observamos aunque a simple vista se vea como si estuvieran las rocas sin vida pero también es por la imagen del video sí está completamente lleno de vida y es una de las cosas que a mí más me encantan y me hace pensar como es algo tan bonito y que digamos no toda la gente puede ver a simple vista yo digo por eso a mí me gusta este tipo de espacios porque es una forma de poder dar a conocer todo lo que tenemos como riqueza marina en nuestro país también acá en el siguiente video quiero mostrarles la diversidad de peces que hay y ahorita se los reproduzco y bueno esa pues era una pequeña muestra para que así como a mí me encanta decirlo que se sumerjan en el mundo marino y poder conocer pues de lo que tenemos en El Salvador y hablo bueno específicamente de El Salvador porque siempre generalmente cuando uno digamos piensa en un arrecife dice arrecife del Caribe y si bien son hermosos igual pero me gusta que la gente sepa que aquí en El Salvador pues también tenemos arrecifes aunque sean digamos quizá no sean tan tan súper vistosas como en otros lugares pero tenemos una gran biodiversidad que si uno no la conoce y no la cuida pues es muy difícil hacer conservación y bueno en las siguientes diapositivas quiero mostrarles quienes entonces son los que viven ahí ya que tenemos como un digamos conocimiento previo acerca de estos arrecifes ahora vamos a pasar a la parte de conocer digamos algunos de los organismos que podemos encontrar en este tipo de ecosistemas y bueno entre los principales y que digamos lo que más se puede ver en cualquier documental o video de vida marina son los corales y bueno en El Salvador tenemos un tipo de coral que es este que se puede observar en la fotografía que a simple vista aparecen como pequeñas florcitas y es el único coral que tenemos en El Salvador formador de arrecifes esto es importante y se lo voy a explicar próximamente también tenemos en nuestros arrecifes erizos de mar que son muy importantes porque son capaces de modificar este tipo de ecosistemas también tenemos esponjas marinas que si bien normalmente no son tan llamativas pero tienen un papel súper importante en todo el ecosistema también tenemos otros organismos como los peces que son digamos un poco más vistosos y más carismáticos y también tenemos a las algas que como sabemos pues así como como hemos visto anteriormente pues todas las plantas pues también juegan un rol súper importante sobre todo para digamos introducir esta energía a los los ecosistemas marinos por medio de los animales ahora bien en esta diapositiva les muestro algunas de las fotografías de peces que tenemos en nuestros arrecifes uno que a mí en lo personal me gusta mucho por la expresión que tiene el pez globo y este tipo de pez generalmente se encuentra de forma solitaria y se puede observar navegando así súper súper despacito en el arrecife en busca de alimento o cualquier tipo de actividad solamente que este tipo de pez es mucho digamos mucho más activo mucho más frecuente de ver durante la noche pero bueno el día de ayer lo vi en el día no es tan común de verlo pero a veces se encuentra ahí como nadando con su propio tiempo también tenemos al pez mariposa que de igual forma pues es un pez que tiene por ejemplo hábitos bastante omnívoros pero que dependiendo del lugar en donde se desarrolla pues puede tener cierta digamos afinidad por alimentos que sean mucho más abundantes en el arrecife ya sean crustáceos erizos entre otros también tenemos almerito que es este pececito que se observa acá en la fotografía y si ustedes pueden observar con la alerita del pecho él se queda como posando así sobre el sustrato y pues muchas veces se dice que se queda de esta forma porque está como pendiente por si hay algún depredador o también para alimentarse este pececito en lo personal siento que es como un pez que es como súper pacífico y por esta razón a veces es muchísimo más fácil de verlo más fácil de fotografiarlo también también tenemos al pez ángel que es este de acá que les muestro que es súper llamativo y colorido y es uno de los peces que digamos el pez ángel y el pez mariposa son de los peces más simbólicos digamos más representativos en un arrecife por su vistosidad sus colores también tenemos al pececito de acá que es un pez críptico se le llaman peces crípticos a este tipo de peces que pasan a lo largo de su vida mucho tiempo escondido dentro de las rocas entonces bueno en esa ocasión estaba un poco fuera de su hábitat digamos de su espacio y por eso es que está la fotografía y como observan pues también tiene una forma de posarse parecida a la del verito con las aletas pectorales puestas sobre el sustrato es como si fueran bracitos digo yo y también tenemos al pez arcoiris que es muy característico igual por sus colores bien llamativos algo que es bien importante de mencionar también es que la gran mayoría de peces que viven en los arrecifes tienen colores súper vistosos y es por esta razón que si bien son peces muy muy carismáticos pues también esto los hace ser bastante o más bien estar mucho a la vista de las de las personas que digamos pueden extraer este tipo de organismos para comercializarlos entonces digamos tienen sus pros para los lugares donde viven ser tan vistosos pero también pues son digamos como fácil de fácil captura para para la extracción entre otros y aquí les muestro un video de los peces cirujanos que se estaban alimentando esto también fue tomado el día de ayer como pueden observar en el video los peces parece como si estuvieran como digamos arrancando cositas de la digamos de las rocas y son estas pequeñas manchitas que se pueden ver acá todo eso está cubierto por algas súper pequeñitas que son de las cuales ellos se alimentan acá vemos un pez cirujano y este es un pez perico que también se conoce por alimentarse también de pequeños corales que puedan haber dentro de las rocas y bueno hablando de corales ahora vamos a conocer quiénes son los corales y es que los corales son invertebrados marinos esto quiere decir que son este tipo de animales que no son como los peces es decir que no tienen este tipo de estructuras digamos con columna vertebral y todo como se conocen a los vertebrados como los peces o animales muchísimo más más grandes y tienen la peculiaridad de que ellos durante su proceso de desarrollo de vida son capaces de crear o de formar carbonato de calcio que luego este carbonato de calcio pues es capaz de digamos propiciar a que se forme un arrecife algo interesante también de este tipo de organismos es que ellos tienen una simbiosis con algas súper pequeñitas llamadas zozantelas y que son estas que les muestran la diapositiva aquí como podemos observar se recuerdan en la fotografía que les había mostrado en donde el coral parecía que tenía como pequeñas flores digamos así en la parte digamos como superior entonces son estos pequeños como tentaculitos que tiene el organismo y dentro de ellos se encuentran estas pequeñas zozantelas que son quienes le dan los colores tan vistosos a este tipo de organismos ya que sin estas zozantelas pues los corales solo serían prácticamente estructuras de calcio es decir estructuras blancas y rígidas entonces gracias a este tipo de microorganismos es que los corales tienen los colores tan llamativos y tan vistosos y que son súper característicos en un arrecife y bueno en nuestro país tenemos dos tipos de corales se recuerdan que anteriormente les había mencionado que hay corales que son capaces de formar arrecifes y que se conocen como los corales duros o rígidos que son los que les muestro aquí en la fotografía que si bien digamos este tipo de coral que nosotros tenemos en El Salvador pareciera como si fuera una pequeña costrita o mancha que está sobre la roca es súper importante porque en todas esas formaciones ellos también al igual que las rocas son capaces de formar este tipo de digamos de oquedades o de desniveles que haya en el fondo marino para propiciar más vida todavía también tenemos los llamados corales blandos que son corales que al tacto son como un poco más suaves siempre están formados por estructuras rígidas pero son de fácil movimiento y con las mareas pues ellos son capaces de moverse así es decir siguiendo la digamos siguiendo el vaivén de la marea y son también importantes porque hacen que digamos en un lugar o en una zona donde haya muchos corales blandos ellos son capaces de disipar la energía de las olas es decir que en este tipo de lugares de los arrecifes la fuerza del oleaje si bien es fuerte pero podría ser mucho más fuerte si no existiera este tipo de estructuras también pues tenemos medusas en nuestro país me imagino que más de alguna vez en alguna visita a la playa pues hemos visto alguna que lastimosamente está varada está en la orilla pero también es bonito verlas así es decir moviéndose aquí les muestro otro videíto bueno sabemos que es bien característico ver este tipo de organismos y que sus movimientos sean como campana ellos utilizan la forma de campana que tienen en esta extremidad de arriba para poder hacer la fuerza de propulsión y así desplazarse en toda la columna de agua es decir en todo el agua y bueno de esta forma pues a este tipo de animales que son capaces de nadar libremente en el agua se les conoce como pelágicos es decir que pueden tener su vida libre y no necesariamente estar en un mismo sitio todo el tiempo también poseen un cuerpo gelatinoso se dice que las medusas están compuestas aproximadamente en un 90% por agua y también sabemos que muchos de estos organismos pues son digamos venenosos al tacto y este digamos este tipo de veneno lo utilizan ellos para tener defensa ante los depredadores y estos también se conocen como nidosistos que son esas pequeñas células que ellos tienen en los centáculos que son capaces de digamos de incluso de adormecer el cuerpo por ejemplo de alguna presa que ellos de la cual quieran alimentarse también tenemos anémonas que son digamos un poco parecidas a los corales pero las anémonas no son capaces de formar o de digamos de formar carbonato de calcio como lo hacen los corales y son súper características por los colores bien llamativos que tienen y bueno este tipo de organismos pues puede encontrarse tanto en zonas tropicales como las nuestras como también a temperaturas más bajas y en otros sitios en donde el agua sea muy fría también tienen digamos diferentes tipos de vida pueden encontrarse si bien están adheridos a un sustrato ellos son capaces bueno más bien las anémonas son capaces de encontrar sustratos que puedan desplazarlas hacia otras hacia otro tipo de sitios por ejemplo a veces ellos se anclan digamos o se pegan a ciertos no sé maderas que puedan andar flotando en el agua y de esta forma pues ellos son capaces de colonizar otro tipo de lugares generalmente pues se alimentan de pequeños microorganismos que estén en la columna de agua y por eso les mencionaba que si bien los microorganismos no son observables a simple vista pero son súper importantes porque están digamos son fuentes de alimento para organismos como las anémonas entre otros y bueno esta fotografía a mí en lo personal me gusta es decir me gusta pero a la vez me preocupa pero siento que hace mucho un llamado a la conciencia de observar los efectos que pueda tener nuestras acciones en el océano porque esta fotografía es bueno como ustedes pueden observar estos que de acá son anémonos que están adheridos a una bolsa plástica entonces al ver esa fotografía es como un pequeño llamado considero yo la conciencia y de decir que estamos haciendo nosotros como humanos en el planeta es decir si bien el uso del plástico ahora está tan difundido que tenemos plástico por todos lados pero al ver ese tipo de fotografías uno puede pensar que quizá bueno está adherida nada más las anémonas están adheridas al plástico pero más allá de eso nos está diciendo que está pasando hay tanta cantidad de plástico que luego va a parar al mar y está teniendo este tipo de efectos es decir la vida marina incluso está adhiriéndose a este tipo de materiales y esto es decir cuando los animales se adhieren a este tipo de material ya no son capaces de poder realizar sus funciones vitales comer y desarrollarse porque sabemos que todas las sustancias del plástico pues no son digeribles para este tipo de organismos en el mar entonces dejo esta fotografía como un poquito para tomar conciencia acerca de nuestras acciones es decir no al plástico también bueno uno de los grupos que a mí en lo personal me encanta muchísimo y dentro del que me he especializado un poco más durante mi carrera ha sido las estrellas de mar y sus parientes que es bonito mencionar que las estrellas de mar siempre se consideran como un símbolo de la vida marina y de esa forma pues yo pienso si son un símbolo de la vida marina en nuestro país que es lo que se conoce acerca de las estrellas de mar y sus parientes y bueno de esta forma este grupo está conformado por cinco por cuatro bueno cinco subgrupos de los cuales cuatro se encuentran en nuestro país estas son fotografías de las especies de estrellas de mar que tenemos en el salvador la primera es la estrella de mar cojín que es esta de acá esta estrella fue digamos descubierta hace poco porque no se sabía que estaba desarrollándose en nuestro país también tenemos a la estrella pirámide que es esta que observamos a la derecha que es una estrella de mar con los bracitos mucho más delgados similares a los de la estrella de mar lisa que también se conoce como fatriones faciales y bueno estas primeras tres son digamos estrellas de mar bastante características dentro de nuestros arrecifes si bien no se encuentran en gran cantidad pero se pueden observar y son como de las más emblemáticas y llamativas cuando por ejemplo las personas van a musear y ven una estrella es como foto foto siempre porque son súper emblemáticas por los colores llamativos que tienen también tenemos a otras estrellas que se desarrollan en digamos en los fondos que están llenos de arena como esta de acá que se llama Luidia la tiradiata lastimosamente esta estrellita no tiene un nombre común porque generalmente no son no son vistosas y se encuentran casi no se encuentran también tenemos a los erizos de mar que son estos que les presento acá este es el erizo lápiz que tiene como digamos las espinas súper gruesas y no tan puntiagudas como por ejemplo el erizo de adema que ustedes pueden observar que tiene las espinas súper llamativas y bien prominentes también tenemos al erizo de mar rosado que es este de acá que parece como que si fuera una bolita llena de ventosas entonces estas pequeñas ventosas que tiene a lo largo del cuerpo le ayudan a este erizo a adherirse pequeñas conchitas o adherirse piedritas que le puedan servir como para digamos camuflajearse dentro de su entorno porque digamos al ser o al tener una apariencia muy llamativa a veces pueden ser presas fácil para cualquier depredador también en la fotografía de acá podemos observar al erizo de mar morado que es de pequeño tamaño pero que también es súper importante y en el siguiente video les voy a mostrar cómo es que esos animales se desplazan es decir son movimientos lentos pero van desplazándose a mí en lo particular me llama mucho la atención porque generalmente cuando uno los observa bajo el agua o digamos sobre las sobre las rocas siempre están adheridos a un sitio y pareciera como si no pasan de ahí no se mueven nunca pero sí tienen movimiento y bueno otro de los grupos que no es muy conocido porque digamos son especies que tampoco tienen digamos no tienen un atractivo visual tan grande como otras especies como las estrellas de mar pero que son súper importantes y pues tampoco son tan fáciles de observar porque generalmente viven bajo las rocas y son organismos que se le conoce como fotosensibles es decir ese tipo de organismos al ver la luz solar o al estar en contacto directo con la luz solar son sensibles porque buscan siempre resguardarse bajo las rocas o en medio de ellas las que podemos observar acá por ejemplo esta es acá se observa la estrellita con los brazos acá esta estrella estaba posada sobre una esponja marina entonces es importante pues también conocer que si bien esos organismos pueden desarrollarse digamos en solitario pues también son capaces de tener simbiosis con otro tipo de vida en el océano también pues tenemos a los pepinos de mar que tampoco son digamos tan comunes de observar a menos que uno vaya y entre y o sea se sumere en el mar y esté como dándole vuelta a las rocas que generalmente se encuentran así este por ejemplo es el pepino de mar café que tiene una categoría de conservación internacional porque sus poblaciones en otras regiones del mundo están disminuyéndose un montón por la extracción que se hace como alimento bueno eso fue hace unos años pero también como en respuesta a esto ese tipo de organismos pues se han estado cultivando también en granjas para que luego sean exportados y así digamos no impactar el medio en el que ellos se desarrollan también tenemos a estos pepinos de acá que pues estos pepinos no tienen como un erizo perdón como un nombre común en específico pero son bien característicos porque por ejemplo este es de apariencia casi translúcido solo que en la fotografía no se observa muy bien este pepino de mar también está siempre cubierto de arena y es muy fácil de confundirlo con todo el fondo que haya todo este tipo de organismos son muy sensibles al cambio climático y como como veremos pues esto del cambio climático tiene diferentes formas en las que afecta a los tipos de vida que se desarrollan en el mar bueno en el siguiente video les voy a mostrar cómo se alimenta un pepino de mar y es súper curioso porque en las fotografías si nosotros observamos no tienen ningún tipo tentáculos pero al momento en el que ellos se van a alimentar sacan unos pequeños tentáculos de la boca de esta parte de acá y van digamos metiéndose en las pequeñas partículas de comida a la boca así le podemos como le podemos hacer en el siguiente video aquí se observa cómo se lleva el bracito a la boca entonces es bien curioso porque bueno hasta que grabé este video yo nunca había visto cómo un pepino de mar se alimentaba es decir había visto videos en YouTube una cosa así pero nunca los había visto en vivo y al verlos es como súper sorprendente porque uno dice qué bonito poder tener el placer de ver este tipo de comportamientos en el mundo natural es decir en el mundo en el que ellos se desarrollan y llevando digamos su vida tan normal y uno poder presenciarlo de verdad que les digo es una experiencia súper linda y bueno les comentaba también que los erizos de mar eran importantes porque son capaces de modificar el lugar donde ellos están desarrollándose como por ejemplo en esa fotografía que observamos bueno esta es una roca que está súper llena de pequeños erizos como se pueden observar en la fotografía y estos erizos son importantes porque cuando ellos digamos salen de la roca o sea se desplazan hacia afuera hacen que también otro tipo de organismos como algunos peces puedan depositar ahí sus huevitos y puedan desarrollarse otro tipo de es decir puedan desarrollarse más pececitos el erizos que vemos acá el erizos diadema es bien 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 llamativo porque posee todas sus espinas así súper de color un azul súper intenso y este órgano que vemos acá que es como una vejiguita con un orificio lo utilizan ellos para la expresión estos erizos pues son importantes como les mencionaba porque digamos al estar en un lugar donde digamos tenemos una población de erizos equilibrada y digamos que todos digamos quienes se alimentan de los erizos como algunos peces digamos ellos se alimentan de esos tipos de erizos mantienen controlada a la población y al no ser así la cantidad de erizos es tanta en un arrecife que pueden llegar a devastar un arrecife completo esto es hablando de un arrecife que esté súper lleno de corales como los que les mencionaba que son de los corales rígidos de los corales corales duros entonces es por eso que es importante también conocer cómo es que funciona un arrecife porque en el mundo natural sabemos que ya sea por impacto del cambio climático ya sea por extracción del humano puede haber un desequilibrio tan grande que al final termina afectando hacia termina afectando a nosotras como seres humanos y bueno en este video les quiero mostrar cómo es la reproducción en los erizos de mar ya que al ser ese tipo de organismos desarrollados es decir que se desarrollan toda su vida bajo el agua el tipo de reproducción que ellos hacen es liberar digamos todos los gametos es decir digamos como los pequeños huevecillos los liberan al agua y de esa forma es que se realiza la reproducción y de esa forma Gracias. Ahí es donde ellos liberan todos los huevecillos al agua. Gracias. 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 Bueno, como observaron en el video anterior, los erizos de mar liberan todos estos huevecillos que les mencionaba y estos se desarrollan, es decir, cuando se fecundan, se desarrollan en el agua y son este pequeño organismo que se observaba como de forma así súper transparente, se va desarrollando hasta que llega, digamos, hasta un punto de la vida en el que es necesario y que él se quede en cierto sitio donde pueda seguir creciendo. Es decir, que algo muy particular de este grupo, las estrellas de mar, los erizos, los pepinos, es que tienen una parte de su vida libre, es decir, que pueden estar nadando hasta llegar a un sitio en donde se puedan desarrollar de mejor forma. Otro de los organismos que son muy, muy característicos y que yo me imagino que más de alguna vez los hemos visto en alguna visita a la playa son los dólares o las galletas de mar, que son esas que les muestran la fotografía y son muy, muy interesantes y llamativos porque tienen esta forma como de, como de pequeña florcita que tienen a lo largo del cuerpo y que utilizan ellos para realizar la respiración dentro del agua. Y bueno, estos pequeños orificios que se pueden observar acá son orificios que les ayudan a remover toda la arena del sustrato y de esta forma pues poder desplazarse. Entonces, algo que a mí igual me gusta mencionar es cómo saber si un erizo, perdón, un dólar de mar está con o sin vida, porque muchas veces yo me he fijado que la gente los agarra, o sea, los agarra, los saca del agua y lo anda como si estuvieran muertos. A veces se puede encontrar solamente el esqueleto, que es este de la fotografía de abajo y solamente se puede encontrar esto y cuando es el erizo que ya está sin vida. Y en la fotografía de arriba, como podemos observar, tiene estos pequeños espinas a lo largo del cuerpo que nos indican que el dólar de mar está con vida y pues tienen, cuando están con vida, pues tienen unos colores característicos de ellos que pueden ser entre tonalidades café, rojizas, entre otras. Y cuando está sin vida, está solamente, digamos, el esqueleto y es de coloración muchísimo más blanquecina por el carbonato de cálcio que tienen ellos dentro de su cuerpo. Ahora bien, para conocer un poquito más acerca de otro grupo de animales que se desarrolla dentro del arrecife y que es también muy importante, son las esponjas. Digamos, en el mundo científico, las esponjas se conocen con el nombre de porífera, es decir, la palabra porífera viene del griego que significa poros, es decir, que son animales porosos, llenos de poros. Y es por esta razón que estos poros les ayudan a las esponjas a poder filtrar todo el agua marina. Se dice que aproximadamente una esponja en promedio en un día puede, digamos, filtrar hasta 70 litros de agua de mar al día. También las esponjas, esponjas, perdón, son de los animales más primitivos que se encuentran en el mar. Y se conoce también que según la literatura anteriormente, las esponjas fueron capaces de formar arrecifes, como les mencionaba. O sea, nosotros a lo largo de toda la vida que se conoce, la vida marina, han pasado diferentes situaciones como cambios climáticos que se han ocasionado en otras etapas en donde los animales son, digamos, capaces o se adaptan a este tipo de cambios. Y los animales que mejor se adapten a este tipo de cambios son los que se van a encontrar con mayor, digamos, abundancia. Entonces, hace millones de años se conocía que los arrecifes que hoy conocemos, que en su mayoría están formados por corales, por rocas, antes eran formados por esponjas, porque las esponjas en ese tiempo eran tan abundantes que eran capaces de llenar completamente áreas súper vastas del océano. También, pues, las esponjas, algo curioso es que no solamente habitan en el agua marina, sino también en agua dulce o salobre. Y, bueno, aquí les muestro algunas fotografías de las especies que tenemos en El Salvador. También algo interesante de mencionar es que, como les había mostrado, perdón, en la fotografía anterior, donde habían pequeñas estrellas de mar frágiles dentro de la... Decir, perdón, sobre el organismo, acá también podemos observar que se adhieren completamente a él. Y muchas veces esta simbiosis, pues, les ayuda a la estrella, le ayuda a alimentarse y a la esponja le ayuda para protegerse ante depredadores. Aquí podemos observar que hay pequeños bracitos de una estrella de mar saliendo de entre los orificios de las esponjas dentro de los poros. Ahora bien, ya que hemos conocido toda esta parte, digamos, como la parte más bonita de toda esta situación, de saber qué es lo que tenemos, cómo se desarrollan, entre otras cosas, nos pasamos a preguntar qué es lo que está pasando entonces con ellos. Porque seguramente en algún momento nos hemos topado con noticias de que se está muriendo el coral en tal lado o se está perdiendo la cobertura de coral de tal lugar. Entonces, este tipo de, digamos, de vida tiene diferentes, digamos, factores que puedan estar influyendo a erosionarse. Pueden ser factores naturales, como por ejemplo los bioerosionadores que yo les mencionaba y que por eso es tan importante dentro del océano tener un equilibrio importante, porque como sabemos, pues en el océano no hay barreras físicas como está en la Tierra. Es decir, el océano es un solo cuerpo de agua y si bien las barreras físicas que puedan tener solamente son las rocas. Es por esta razón que al ser este tipo de organismos bioerosionadores es importante que estén en una población equilibrada. También hay algunos organismos como los peces que pueden ser coralívoros, como el pez, lo que les mostraba, es también importante que esté, digamos, su población en una abundancia determinada para que no pueda acabar con todo. También los terremotos, huracanes, fenómenos naturales como el niño que se ven incrementados por el cambio climático al aumentar mucho la temperatura, pues la temperatura del mar tiene sus consecuencias, ¿verdad? También impactos antrópicos, como por ejemplo la pesca que yo les mencionaba, tener una pesca indiscriminada de ciertas especies puede ser que al disminuir cierta especie que, por ejemplo, se alimenta de cierto tipo de organismo, este organismo aflore tanto que ya no sea posible que se desarrolle otro tipo, o más bien, que se desarrolle otro tipo de vida. También el turismo sin control o un turismo no planificado pues también puede causar que haya mucha presión en el ecosistema o mucha presión en el arrecife al tener, por ejemplo, demasiada cantidad de, digamos, de visitantes dentro de un arrecife porque, como sabemos, un hábitat natural tiene su equilibrio y, por tanto, uno como agente externo que llega y lo visita pues tiene que tener el criterio para poder observarlo y tener una observación cautelosa para poder observar de verdad cómo se comporta el mundo natural sin que nosotros estemos teniendo mayor contacto con ellos porque es importante también porque de esta forma, digamos, al tener uno mucho contacto con cualquier tipo de animal es decir, los animales no están acostumbrados a que uno o esté tocándolos o esté haciendo ciertas cosas porque se estresan y eso pues nos pasa a todos es decir, que alguien venga y a mí me empiece a molestar mucho pues obviamente me va a estresar y eso pues genera ciertas genera muchísimas más cosas malas que buenas, ¿verdad? También algo importante es dentro de los impactos, digamos, antrópicos son, por ejemplo, las aguas residuales que lo que hacen es que al no tener, digamos, un control de todas las aguas que están desembocando en el mar que esas aguas traigan contaminantes desde la tierra pues también todo eso va a tener un efecto súper, digamos, malo para todo este tipo de vida que se desarrolla por lo que yo les mencionaba que en el mar es decir, tenemos un solo cuerpo de agua y no hay barreras físicas que digamos, me pueda digamos, de aquí a allá ya no me va a afectar no sino que el mar se tiene que concibir como un todo al igual que la vida que existe dentro de ellos y bueno, para comentarles un poco acerca de los efectos que puede tener el cambio climático en este tipo de ecosistemas estas fotografías son de acá de la recife de los cómonos y es que el blanqueamiento coralino que se sufrió muy fuerte entre el 2014 y 2016 según los datos que se han recabado llegó a tanto que casi, casi, casi perdemos nuestra población de coral recordemos que la población de coral que tenemos en el país de este tipo de coral solo es una especie y únicamente se desarrolla en este recife de los cómonos es decir, imagínense lo grave del asunto en estos años se estaba perdiendo tanto la cobertura de coral como pueden observar que se queda todo blanquecino como les mencionaba que ellos pierden la coloración debido a que como una forma para adaptarse a este cambio ellos lo que hacen es liberar estos pequeños microorganismos que guardan dentro de sí para poder tener ellos una, digamos tener una eficiencia energética suficiente para poder tener una supervivencia digamos asegurada ¿verdad? pero imagínense lo grave del asunto que les mencionaba perdón es que en el país somos un país pequeño ya hemos visto que tenemos pocos arrecifes y solo hay un arrecife en el cual se forma este tipo de coral y en esos años se estaba perdiendo completamente entonces ¿qué íbamos a hacer? después dentro de unos años solo íbamos a decir como sí, tuvimos coral pero se perdió en tal año por los efectos del cambio climático entonces es bien duro de saber de que estas cosas están pasando y muchas veces como es algo que sucede en el mar es algo que nosotros no estamos observando con frecuencia pues lo dejamos ahí lo pasamos por alto ¿verdad? entonces igual al ver esa fotografía se la dejo como como un pequeño igual llamado a la conciencia para que todos sepamos cuáles son las consecuencias que puede tener el cambio climático y también pues que esas puedan ser un poco más incrementadas por nuestras acciones también que tenemos como humanos pero bueno luego de haber dado como ese panorama no tan agradable también no solamente vamos a contar las cosas no tan agradables sino que también vamos a proporcionar herramientas para que nosotros podamos conocer cómo ayudar a proteger este tipo de ecosistemas y bueno algo que yo les mencionaba y que me adelanté un poco era esto ¿verdad? respetando el equilibrio natural es decir cuando nosotros tengamos nuestra próxima visita al mar tenemos que tener el cuidado por ejemplo no extraer digamos conchitas o sea que si bien se ven hermosas pero son importantes porque estas mismas conchitas con el mismo movimiento del oleaje con las rocas que hay ahí se vayan degradando de a poco entonces al degradarse de a poco esa forman arena que es súper importante porque sabemos que muchos organismos viven dentro de este tipo de sitios también informándonos y tomando conciencia sobre ellos como por ejemplo en este tipo de espacios en donde es posible dar a conocer lo que tenemos como país y sabiendo bien qué es lo que tenemos pues lo conocemos y así nos concientizamos más y somos capaces pues de conservarlo y bueno también para el futuro conociendo todo ese paradigma pues podemos ser capaces también de influir en la toma de decisiones que afectan directamente a los arrecifes como por ejemplo en las cuestiones de calidad de agua en la planificación costera que si nosotros hacemos buenas acciones pues vamos a poder conservar este tipo de sitios que son tan valiosos y son tan lindos a la vista que digamos nuestra generación y las próximas generaciones también van a poder disfrutar y bueno para cerrar a mí me encantaría compartirles esta frase que en lo personal me encanta mucho y es que solo se protege lo que se ama solo se ama lo que se conoce entonces lo dejo ahí como para que ustedes se queden con con esa idea de saber que tenemos esto y ahora bien que sabemos que es lo que hay que esto de verdad que les digo es solo un pequeño vistazo de lo que podemos encontrar y pues de esa forma si conocemos pues vamos a poder proteger toda esta diversidad hermosa que tenemos en el país y bueno eso fue todo de mi parte les agradezco mucho el espacio y la atención y bueno creo que pasaríamos al espacio de las preguntas gracias por todo muchísimas gracias Fernanda a ustedes gracias mil gracias pues ahora no sé si creo que respecto a la charla de Isabel había alguna pregunta en el chat antes y si les parece también pueden o si prefieren hacerlas en voz alta o escribirlas en el chat pueden hacerlo voy a voy a leer la que la que aparecía la que aparecía hace un ratito cuando terminó Isabel preguntaban ¿qué profesionales integran el proyecto? y si puedes repetir la práctica ya que el pueblo pertenecen las personas que identifican mantos de agua en el subsuelo pues nada los profesionales que hemos integrado el proyecto pues nada yo estoy sirviendo un poco como curador y organizador del proyecto por ejemplo en el laboratorio de suelos el de Rizofera que le comenté integramos el laboratorio de suelos pues una paisajista un especialista en huertos urbanos y que estudió agroecología y una arquitecta y yo que vengo de formación más artística que estudié bellas artes y luego nada como invitados eso hemos tenido especialistas en cuidado de aves y protecciones de estas organizaciones que les he dicho hemos tenido a Javier Grijalvo como comenté que era especialista en flora en flora en general y botánico luego hemos tenido geólogos el que hizo el taller de hidrodestilación de suelos es geólogo que trabaja en la universidad Complutense de de Madrid y y así somos bastante bastante variados y depende de los temas que hemos tratado y luego el Sauri que es José Antonio pues nada es que esto es un conocimiento que que más bien se transmite de generación en generación él él lo define casi como un don que algunas personas tienen y y otros no y en cuanto a lo de las prácticas de los pueblos que identifican las aguas esto realmente no se sabe realmente de dónde viene en la antigüedad es una práctica tan milenaria que no se sabe a ciencia cierta se cree que viene de los árabes que es lo que comentaba en en la charla pero vamos esto se 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 practicaba en Europa en África y en un montón de de sitios y en realidad también forma parte de una ciencia más grande que es la radioestesia que sirve para identificar otro material otros minerales que no es solamente el agua pero los Sauri como tal pues nada eran unas personas que era como una especie de oficio eran como buscas aguas preguntaban también qué tan difundida practicada estaba la radioestesia en España pues aquí en España hay asociaciones de 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 personas que practican la radioestesia y que incluso hacen formaciones hacen conferencias hacen talleres sobre sobre la práctica de la radioestesia pero como comenté en la charla no está reconocida como como algo como algo probado o algo válido desde desde la desde los estudios más científicos y desde la academia y luego lo de los Sauri es una práctica que se está perdiendo mucho porque realmente como es algo que que ya hoy en día hay poseros o buscan agua de otra forma pues se está perdiendo mucho y sobre todo porque como como se se transmite de generación en generación ya cada vez a los jóvenes les interesa menos este tipo de de prácticas y este tipo de conocimientos y se alejan mucho también de las zonas rurales de otro tipo de otro tipo de vida muchas gracias Disbel no sé si tienen alguna pregunta más quieren dejarlo en el chat o prefieren intervenir para para Fernanda o para Disbel aprovechen bueno pues entonces si no hay ninguna intervención más simplemente agradecerles a Disbel y a Fernanda por estar con nosotras hoy por por hablar de de esta temática tan interesante y tan importante desde puntos de vista tan diversos creo que es muy enriquecedor poder poder como asomarnos a vuestros mundos desde 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 puntos que parecen tan opuestos pero que luego al final tratan de de concienciar y de hablar de un poco de lo mismo así que muy agradecidas muy agradecidas desde el Centro Cultural de España por por participar con ustedes y y bueno muchas gracias esperemos seguir así es así es yo también lo creo y esperamos poder poder contar con ustedes también para 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 futuras ocasiones y a los participantes de de Voces Verdes muchísimas gracias por por conectaros y con nosotras y también por por haber aguantado hasta esta tercera sesión que por fin ha sido la definitiva recordarles que la semana que viene a la misma hora a las nueve y media tendremos la sesión de cierre y y bueno les esperamos y cualquier duda cualquier cuestión me pueden escribir al email un saludo y muchísimas gracias por todo perfecto muchas gracias buen día a todos gracias un buen día un placer Fernando igualmente igual mucho gusto gracias